¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Derrotoceta, comentando en un empleo y más de un mapa de aventuras llamado Diversity. Uy, yo pensaba que todo mi placa de presión iba a saltar. Ah, chale. Pero bueno, no importa. Y bueno, ¿qué se preguntan? ¿Qué pasó con un mapa de parkour enorme que estabas haciendo? Pequeno problema. Eliminé la carpeta por accidente y yo ya no encuentro el video para volverlo a descargar por lo descarguido de un video. Yo sacaré mis mapas de aventuras solo de form de Minecraft, dependiendo. Y pues, no. No encontré el video ni en un video de la opusión en el juego donde tampoco estaba y pues nada. Tuve que cambiar de mapa, pero no importa. Vamos a continuar aquí. Dime que no son 5 libros iguales. Dime que si tengo... Ok, todo en inglés. Vamos a continuar porque no entiendo ni más, así que... ¿Qué hace esto? Uy, qué chulo, esto es una placa. Esto sí es una placa de presión. A ver, lo de aquí se cerró. Ok, no sé si va... ¿Qué pasó con lo de ahí en una placa? No son placas, son vidrios. Dios, qué raro. ¿Y esto qué? Dice inserte... Item. El otro también dice lo mismo. Dice el cofre. ¿Diversity? Ya vieron que los cobres de arriba llevan un nombre distinto a cada uno. Oh, qué chulo. A ver, qué dice aquí. Introducción. Aventura. Arena. Trivia. Parkour. Escape. Uh, 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 uh. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hacemos? No sé que estas son todas las opciones que tenemos. A ver, vamos a ir a un poquito más el mundo diversity, miren. A ver, qué cosas hay. Porque es un mapa de eventos que va a quedar muy épico. Introducción. O sea, lo tenemos que ir haciendo por partes, miren. Pero vamos a ver la introducción, a ver qué tal está. Dice que lo inserta en el cofre, a ver. Se inserta, ¿ahora qué? Dice, analizando item. Please. Están... ¿Están atrás? What? Uh, uy, uy, uy. What? Dice... No hay lluvan... No, 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 no. No, 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 no. Momento whack. Interior. Trance of the Corpse Black. Go, go. Head. Ey, pero... ¿Pero por dónde es? Oh, ¿qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? A ver. ¿Este qué es? Plus el Blitz. Arena. Grinch. Parkour. Grinch. Brinch. Todo con... Brinch. Perdón. Es que no veo muy bien por este pack. Brinch. Strap. Brinch. Trivia. Brinch. Aventud. Brinch. La trivia no creo que no la hagamos porque... Porque si está en inglés no creo... Ah, ese no. No creo que si está en inglés no creo que la pudo es verde. ¿Por qué? A ver. Leavening. Brinch. Todo con brush. A ver. Vamos a hacernos... Bueno, es que quiero cambiar un poquito porque Parkour me gusta mucho. Vamos a hacernos el... El arena. A ver qué es. ¿Qué dice aquí? Return to Hoop. Esto es para salirse. Instructions. Yerhoop. Ok. Entrar a la arena. No. Nada. Algo para pelear. A ver. Ah, mío mío. Espada de hierro. ¿Qué es esta instrucción? Dice... No, 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 no. Ahora que hay distintos niveles y distintos de dificultad. Uy, uy, uy. Bueno, sí. Todo es normal. Porque en difícil. Por lo largo yo la tengo en difícil. Y yo, mira. Aquí me voy a matar súper rápido. En total. Yo creé. Elimitar un requede. O... Hacernos. Nivel. Nivel. Que tengo que eliminar todos para el siguiente nivel. Aquí. Perfecto como antes dice eso. Regeneración de... Del segmento. Por si pasa algo. O sea que va a haber Peepers. Porque dice que se va a regenerar el segmento en distintos niveles. Nivel. Y... Es powerpoint. Comandos. Backpack. De... Nananana. Ok. Dice que yo soy el guerrero... Amarillo. O que salte a la... Amarillo. Yo creo que se llego. Voy a sentar. Ah. De Pismas. Ay. Ay. Son 20 de Pismas. Está súper fácil. No le veo lo difícil. Uy. Uy. Ok. Ok. No me tengo que huir tampoco tanto. A ver. A ver. La Pismas. Es que está súper fácil. Dios. Es que... Es que nada más un noob no podría pasarse una partida con la Pismas. Muéranse. Mi espada está... Mi espada está muy rara. Pero muéranse. Ay, ayo, 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 ayo. Bueno... Si también se descuida uno... Como no quiere... Oír. Se... y siguen saliendo más hay a ver qué es esto jes kinds que siguen saliendo más tú fuiste un voto para poner escaleras con el divisor es partidotypenas y estoy seguro de ellos que no quiero que no que no que no que n?... que no estoy seguro no hay nada HILAS kik nua y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo vea rápido 진짜? Regener Uy, uy, uy Ah, mío, ya me dan Me van dando cosas por cosas Ok Están los lepismas, yo no quiero bajar Porque ya se regeneró todo A ver, ahora vamos a la arena número 2 A ver, veamos qué es la arena número 2 Que hay enemigos ahí Slimes, ok, dónde están Uy, 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 eso sí se va a complicar más, eh Esto sí se va a complicar aún más Uy, 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 uy Oh, mini slimes Ah, qué problema A ver, a ver, a ver, me tengo que cargar a los chiquitos Porque también se cuentan y si me cargo Todos estos van a salir Ay, Dios mío, ay, Dios mío, no me voy a cargar A los grandotes todavía, me voy a cargar Todos los chiquitos que tengo aquí porque Así van, así se me va Poner más rápido las esqueletas Dios, qué padre es este, qué padre, qué padre es este Mapa, eh, y más o menos La entendía en inglés, así que tampoco está tan complicado Uy, agarrate las esqueletas Y vamos aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, tengo unas escaleras, embele el lado bueno Enter arena Esta es la uno, y es la dos, a ver, uy..... Tengo que entrar otra vez a la uno ¿el es enserio? Agarro escaleras Me subo aqui ¿Está en aggressión? ¿Te haces la reta? Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Uy, es muy muy grueso. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me morí? No hay que creer más, no hay que creer más. ¡Corre, corre! ¡Me han muerto atrapar los strikes! ¿Por qué es imposible hacer eso? Vamos, voy a entrar. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre... Corre, 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 corre... Generación... Rewards... Dios, 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 Dios... Ya tan solo empecé me van a matar estos en serio. A ver... Me voy a cargar a los grandes porque son los que me lo complican la existencia. A ver, a ver, a ver... Es que son un montón de slimes, ¿lo ven? Como no me llegan del pismo por atrás y me tire... Que miren cuántos de slimes aquí hay... A ver, a ver, toma rápido las escaleras y corre, 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 corre... Dos, tres, cuatro. Sí. Ya. Vamos. A ver, re-connection y esto. Ok, ok, ok. A ver, aquí. ¿Están los slimes se suben? ¿Hasta los slimes se suben? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden subir las escaleras? Yo que sepa, en ningún modo se pueden subir las escaleras. Pero bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en el número tres. ¿Qué hay aquí? Madmacubes. Dime que estos no te queman, no, 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 no te queman. Es que hace tiempo que no me meto al nether. Bueno, casi nunca me metí en el nether. Uy, me llevo en slimes de arriba y me... Ey, ya, no se slimes. Es que si quieren... Dios, que son, son super tochos, eh. Son super tochos. Ok, tengo que poner el spawn point, si no me la quiero jugar. Cada vez, cada rato. Voy a poner el spawn point ahorita que suba. A ver. Slimes. Slimes. Ay, ay, esto estaba bien, pero voy para arriba, voy para arriba. Uy, 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 que hay varios, pero es que si me tiran, a ver. Voy a poner spawn point porque si no... Spawn. No se, no se si se escribe así. Point. No se si se escribe así, no. Spawn. Spawn point. Ya, sin ser yo que no me acuerdo cómo poner un spawn. Spawn. Es, aún. Bueno, a menos de que sea junto. Ok, no me acuerdo. Ahora que no tengo permiso para ejecutar como... Ay. Mira, mira, amigo mío. Yo siempre tengo. Aquí es mi spawn point. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es imposible pasárselo todo. A ver. Ya tengo todo esto, así que ya no es necesario. Vamos. Ay, Dios mío. Cubitos. Manten malas personas. A ver, a ver. Es que, es que saltan súper alto. O sea, son más fuertes que los slimes normales. A ver, a ver. Pero si los golpeo, no son tan fuertes. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que son un montón, son un montón, son un montón. Es que son, es que son enormes. Es que son, es que son enormes. Uy, 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 uy. La tendría de golpear a lo loco. Se muevan, se muevan, se muevan. Muy bien, muy bien. Ya estamos quedando aquí a millones de slimes que nos van a cargar. Muy bien. Muy bien. No es que faltan ocho por matar. Estas la dos o se te has metido allá. Manten. ¿En cuántos niveles habrá? Esa es mi gran pregunta. Si no, si siempre nos pone que matemos 20, a lo mejor hay 20 niveles. A ver. Yo me, yo me, no le puedo pegar a ninguno. Ay, que están en la tierra. Ay, ay, ay. Yo no le puedo pegar a ninguno. Me he cargado el granote, miren. Me he cargado el granote. Uy. Ay, 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 ay. Me han acorralado, me han acorralado. No, 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 no. Ay, eso es súper difícil. A ver, me voy a destrozar aquí mi espada. No, 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 no. Es Limes. Tío, es Limes, eh. Sí, es Limes. No puedes. Ay, este se sube. Es, 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 es más fácil. No, tío. Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. Corre, corre por la escalera, por la escalera. Por la escalera. Sí, sí, sí. Este es el modo que vamos a subir en su cara. Red Wars. Y Red Renator. Ahí está, muy bien. Bueno, yo creo que cuando tenga el casco voy a terminar aquí el video. Porque no, que quede muy largo. Y está súper chulo este lugar, eh. Return, veje. Set point. Set. Voy a dar un tiro, me voy a dar un tiro, ay. A ver, no, no, no voy, no debo de presionar botones que no quiero. A ver. Creo que esta es la última, porque... A que me voy a ir a un ladito, porque van a aparecer un montón de Slimes. No, no, no hay un montón de Slimes. A ver, no, pero si hay eso. A ver, pongo esto. Ok. Aquí se hay un montón. A ver, a ver, quitaos, quitaos. A ver, venid conmigo, venid conmigo aquí. Aquí les tengo un dulce, dulce rico, sabe. Además dejaría que me mataran, ¿saben? Porque... Porque... No tengo el casco ni nada de eso. O sea, voy a ir menos de... Voy a ir menos de protegido. Nada más tengo botas y unos pantalones, que yo he visto, soy. A ver, no, sí tengo que regresar. Porque tengo que tomar todo. A ver, mmm... Voy a tomar... Espada. Ajá. Corro por los lepismas, que no me maten. Voy a tomar aquí la pechera. Y voy a continuar aquí. Es que no, es que no entiendo por qué ya sí hay lepismas. Y aquí no aparece ningún Slime. Eh, este lepismo me sigue en todas las adenas, ¿eh? Están en si o no ir a por mí. A ver. Voy a tomar... Voy a correr para acá. ¿Por qué no se están ahí? Que hay algo ahí que les llame la atención. A lo mejor hay un comodero de Slime. Vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 vengan. Que vengan, que vengan, que vengan. Vengan todos, vengan todos. Eso, eso, eso. Continúen, continúen. Vean, vengan, 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 vengan. Vean, que es que va a Slime, me dice ahí. Bueno, de Mad Maku. Que es lo mismo, pero en Slime es de fuego en sí. Ok, ahora, rewards. Agarro unas gotitas. Y ahora sí voy aquí. Y aquí voy a dejar un Spawn Point. Porque si no... A ver, última arena. Y mira, este se pasó aquí de contrabando. Ok, ¿qué habrá aquí? Zombies. Muy bien. Estas son... Lámpadas, o sea, en Spawns. Que ya tengo miedo. Ah, no, son lámpadas nada más. Ok, tengo que matar a... A 15 ya. Bueno, en poco tiempo aquí se me han matido estos dos. Uy, 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 uy. 性 te acabe de ser críticos. Tens te acabe de ser críticos. Se pasa un Slime. Matar de Slime. A ver, uy, el mío. Es que son un montón de zombie. Los que tengo que matar. Y con esta espada de hierro tan más. Madre. Bueno, no importa. Uy, se me espantó. Mira, que los slimes se pasan de contramando, eh. Esos, es... Uy, a ver, recluta todo yo. No te acerques a la bollita de ahí del 4. Mira, es que no se me hace encargarme a mí, eh. Me han seguido en todas las arenas. A ver, a ver, ¿sigues no se metan en la batalla? A ver, a ver, mudense. A lo menos los slimes son muy lentos y no creo que me logren matar. Bueno, si me voy por allá, quizás sí. No creo que me lograban matar, pero a ver, esto sí, esto sí, esto sí. Ah, sí, no me van a salir con que los slimes pueden subirse a esto. ¿Qué, qué, 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 si pueden? Ah, no, 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 no pueden, no pueden, no pueden. Muy bien, a ver, reward. Amigo mío, pichada de corta de madera. Ok, no me dio jamás, qué asco, pero da igual. Bueno, yo creo que voy a matar a los esqueletos. Bueno, que ya me han dado disparando aquí. Yo creo que los voy a matar, mira. Regeneré un porcento de las dudas. Y cuando me cargan los esqueletos, que son un montón aquí, Dios mío. Se van peleando, se van peleando, pelea de esqueletos. Uy. Pelea de esqueletos. Uy, ese sí me dio, eh. Y no me gustó, sí lo lio. Voy a hacer que todos los esqueletos me vean y que vengan a por mí. Al fin que no puedan subir esqueletos, ¿sí? Dispáñense entre sí. Eso, empiecense a pegar. Dispáñense que no. No, 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 no me sale el marcador, eh. Así que no importa que se impiden a pegar, da igual lo que sea. Es que son un montón de esqueletos, o sea, es que es imposible esquivar todas sus flechas. A ver, a ver, muérense ustedes. Ustedes, gente. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No, no, es que son muy, es que son muy fuertes. Es que son muy, son muy fuertes, ya. Eso es la toda. A ver. Díganme que, díganme que me quede aquí. Ok, me quede en mi spawn point, que es acá. Voy a soltar a lo yolo. Uy. Uy, 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 uy. No voy caminando. Y hasta los cubitos chiquitos me matan. A ver. A ver, Nathan. Es spawn point. Porque no quiero que, no quiero que vuelva a regresar hasta atrás. A ver, a ver, me faltan, ya me faltan pocos esqueletos. A ver, en pocas palabras. No son tantos, no son tantos. A ver, a ver, a ver, a ver, cargamos, 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 cargamos. Ayúdenme, ayúdenme. Eso, 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 eso. Empecen a disparar. Empecen a disparar. Y si son muchos, no puedo matar a tantos esqueletos. Es que son un montón y ni siquiera me dejan acercarme, eh. No me dispare. No, tío. Ay, 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 Dios mío. Ay, 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 oye, 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 zombie, tú pa' abajo. Ay, 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 se quedó bulleado aquí, ve. Eso, que viva la fiesta. Ya se cayó. Vamos, a cargarnos. Vine la de Shrek, vine la de Shrek. Que estoy seguro que viene la de Shrek. Sí, Shrek. Vamos, la canción de Shrek. Vamos. A mí me faltan más pocos. Ay, ay, ay. Ahí está. Quizás si me los empiezo a cargar así. Así, así, a lo mejor es buena técnica. Y ya no me van a volver a matar. A ver, a ver, a ver. Morit, 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 morit. Ok, 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 ok. A ver, a ver, a ver. Que aparezca, que aparezca, que aparezca. A ver, y ya no aparecen. ¿En serio? Ok, sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Ahí está. Otro menos. Falta uno, falta uno. Suena eso nomás. ¡Ido! Sube, sube, corre, 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 corre. Regenerar, regenerar, regenerar. Y nueva armadura. Uf. Pantalones. Mira, que ya me habían destrozado las botas. Es que qué chula sea la armadura, ¿eh? Se ve rojita. Un toque rojito. No estoy parado de personas, no viene con el mapa en sí, pero a mí se me ocurrió ponerlo y me gustó. Miren, miren, que aquí estoy seguro que me van a sacar Creepers. Estoy seguro. A ver, miren, yo creo que aquí lo voy a dejar porque no se alargue mucho el video, ya que está súper chulo el mapa de aventuras. Y yo creo que, es más, es más, este video lo voy a seguir exactamente el mismo día que estoy grabando, o sea, el sábado o en la noche, yo grabo el domingo. Y si no se olviden de dos videos, voy a un pequeño magatón, que ya saben que cuando es sábado o domingo hago un pequeño magatón, y a mí me encanta hacer magatones así también. Yo creo que aquí, con esta canción tan chula, me voy a despedir, nos vemos en el siguiente gameplay de Diversity. Un mapa de aventuras súper chulo que está para hacerse una serie súper chula. Así que bueno, yo creo que eso sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay de Diversity. Hasta luego, disfruten su día, no lo olviden. ¡Suscríbete al canal!